Ahora, seguramente sea lo que sea lo que juegue, vaya yo al por el 2-1, me lo llevo gratis, así de simple Y si la única forma de rematarme lo que tendría es con un arma, la cual se la rompe Mierda, eso me jode mucho Podría arriesgarme al cañón B, es un 33% de probabilidades de que salga bien Aún así el cañón B me va a estar jodiendo el resto de turnos Es un 33, al fin y al cabo además no lo mataría Me la voy a jugar gente, espero que no salga mal Venga, por Dios, acierta ¡No! 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 ¡No tío! ¿Por qué has hecho eso? ¡La madre que te parió! ¡Oh Dios! Las dos veces que le he sacado me he atacado una de mis esbirros, excepto una vez porque solo había el esbirro de enemigo ¡Joder tío! ¡Venga! ¡Wow! Me pregunto ¡Ay! 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 A ver, tanto por cubra como que por este se me va a quedar con 3 de vida Voy a tirar la habilidad Y a ver si acierta hasta a ver Estaría bien, hijo mío Por nada, no acierten Me voy a cagar en tu vida, chaval Me cago en tu vida A ver si sacaste un robot ¿Un robot? No, hombre Bueno, este me cura Lo voy a sacar Ah, pero es que esta me viene mejor por tiempo Voy a sacar esta Apierta, por favor ¡No me lo puedo creer! ¡Tres veces! Me pregunto Es que además le viene perfecto para atrever Luego todos los que me lloráis Diciendo ¡Qué suerte tienes feeling! ¡Qué suerte! Comerme la suerte ¡Ay, Dios! Es que no lo puedo sacar Me va a reventar a lo que saque Estoy por sacar a este Y jugar al 50% No voy a hacer Estoy hasta los cojones No, venga Vamos a sacar a este Venga Pégale mi escudo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cuatro veces consecutivas! No todas Desde el turno 3 Es decir, turno 3, 4, 5 y 6 Cuatro veces, efectivamente ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuatro veces! ¿Qué hacer? ¡Oh, todo tiempo! ¡Venga, quinta vez! ¡Hombre! Cuando no hace falta Porque me va a tradear aquí igualmente ¡Buf! Estoy en jodido Como de cada manera Lo bueno es que con hechizos no puede Estos son dos Pero bueno Prefiero tanquearlo A hacer daño Y tradeo ineficiente Dos colegas de esos seguidos ¡Madre mía! ¡Yo! ¿Qué os lo he dicho? La partida ha sido Lo que sabéis que ha sido ¡Ay, Dios! En fin ¡Adiós!